Ando segundo Ahora te están invitando a Xelix a ver la de Thor La película de Thor Para ver la réplica de su martillo Enseñale el minion, claro le sigue Un chaval que dice que va a ver con una chica la película de minions Y que si debería enseñarle su minion o algo así me ha dicho Digo que sí, hombre Sí De verdad Están muy jodidos aquí He de decir Mario que yo hice cositas viendo los minions en el cine la verdad ¿Cómo? ¿Selix? Sí, pero no estos Estos no ¿Selix? Sí, estaba en cine solo Para mi expareja y para mí Vaya Primera de los minions en frente ¡Selix, por favor! ¡Dios! Son las 9 y 26 de la noche todavía No me jodan A mí esto me parece de vergüenza Yo me lo esperaba Sexo Pérez, chicos Lo de Celix es terrible Voy a ponerme a 18 en el título Yo no quedo más con ella He hecho cositas Y vosotros le estáis entendiendo otra cosa Joder, Celix, por favor Celix, vamos a ver ¿Qué hay que entender? Están pidiendo tu Twitter, tu Instagram ¿Qué capturadora tienes? No Besitos Otra vez no, por favor Pero ¿Quién va a ver los minions? De verdad Tío, pues a mí me gustan ¿Qué pasa, tío? Pues ese día No estuviste muy a centro ¿Qué posición estás, Celix? Décimo tercera La 13 Bien Muy bien, Celix, ¿eh? Un aplauso para Celix en los chats, por favor ¿Por qué no le aplaudes, hijos de puta? Cosete Yo quiero aplaudir con Celix Pero de hoy Y menos mal que te has cruzado con Fabio Me quiere dejar espacio Por favor, Fabio Ya está Celix, es que aquí me ha puesto un mensaje de voz Un tanto ¿Qué han dicho? Dice, yo quiero aplaudir con Celix Pero no con la... ¡No, no, 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 no! ¡Dios, tío! ¡Fabio! ¡Fabio, tío! Me ha dejado tres pavos, Celix Por ser tan descortés Ahora mismo te digo que no Fabio, ahora no Tan directo a mí no me gusta Fabio, prueba de otra forma luego ¿No? ¡Nefetau! Muchas gracias, ponemos 13 misazos A ver si quedo 13 Venga, va No sé qué han dicho de Celix por voz, tío Que le invitan al cine o no sé qué otro Se están riendo Joder Va a estar la sala llena, tío No, la... De verdad, lo había pensado ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el mensaje? ¿Me lo podéis poner? Bueno, cuarto de momento Ando segundo Me invitan al cine a ver la de Jurassic Park Para que vea el cuello largo ¡Qué cabrón! Eso me ha gustado, ¿eh? Ese, bueno, ese puede pasar Original Ah, sí, original Chicos, ya sabéis Tenéis que ser originales con Celix Al cuello largo Bueno, tú que estoy envuelta, chavales Pero si es que no mora Dile a Celix Que la llevo a ver la nueva de Thor Para que vea la réplica del martillo que tengo Ahora te están invitando, Celix A ver la de Thor La película de Thor Para ver la réplica de su martillo ¡Pesado! ¡Uh, han regalado miembros, chicos! ¡Un momento! ¡Ojo! Después tengo que hacer así ¡Aguanta! ¡Momento, momento! Yo tengo que agradecer a la gente ¡Un beso, Luis! ¡Ya va, ya va, ya va! Ya está El último siempre lo hago mal El último siempre lo hago mal Mario Ese baile Espero que te dé dos décimas La verdad ¡Tenía que hacer la jaca! Mario Por aquí han dicho DJ, regálame tu miembro Y caritas de enamorado ¡Claro! ¡Hostia! Mira lo que ha dicho mi padre Que no diga eso en ancla Con lo que yo lo quiero ¿Está tu padre en el chat? Sí ¿Ha escuchado lo de él? Lo de los minios Hola, suegro Están poniendo en mi chat O pone uno Hola, soy el padre de Celis Celis, ¿tu padre se llama Víctor Martín? No, la verdad Pues no eres su padre Venga, va En mis tiempos también había en cines ¿Papá? ¿Papá? ¿Padre? ¿Coña? Pero no había Minions Es verdad La película de Minions No existía No existía la película Estaba Ete El extra Padreando Y se la suda Es lo que es Lynch Está padreando Yo no digo nada Ahora mi madre Yo no digo nada Oye, Celis Tienes ahí También a la suegra del chat ¿Mamá? ¿Quién más estaba? Está toda tu familia ahí Estaba mis padres Y mi hermana Madre mía ¿Falta alguien o ya estáis todos? Instagram de la suegra Buenas noches, mami Todo bien Ya está Hay que darle ready Let's go Se le ha caído la campana No lo puedo creer Se me ha dado fatal esto, la verdad Espérate que igual no es la final todavía No tiene pinta Final Ah, sí Ahí está Final, chicos Estamos en la final Hagámoslo Hagámoslo Noe Wilde se dejó para que DJ pasara Pasara DJ Atlético de Madrid pierde todas las finales Oye, Luis ¿Qué hace dos días? Gane tres ya Déjame Déjame Suéltame del brazo Vamos, Mario ¿Vas conmigo? Conmigo All right Agarraba No, eres un tonto Es para que no se acerquen a mí Es una táctica Uf Ah, bueno Dura media hora hasta que se cae, la verdad Bueno, pero tú Por si acaso cambiaste rápido Tres eliminados De momento Cuidado como Uf ¿Y ahora qué? Se quedan los de allí, ¿no? Los de allí se quedan out No Si no se le caen las plataformas, ¿no? ¿Y a quién se le cae? Pues Ajá ¡Tu puta madre! ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir para allá? No Está muy lejos, yo creo Pero esta ya no se cae No sabes Tú céntrate en saltar Sí, perdisteis Perdimos ¿Pero por qué tengo esta mala suerte, tío? ¿Por qué si somos más ahí? ¿Por qué se quedan estos dos muertos? Bueno Yo voy a cortar Porque se quedan estos dos muertos ahí Si éramos 50 La otra plataforma ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!